Entidades gubernamentales verifican incorporación del impuesto FEFE en gasolineras Continúa mal uso del sistema de emergencia 9-11 en este periodo de fin de año Fiscal General de la República habla con Tele2 sobre los retos del Ministerio Público para el 2012 Con mucho colorido culminan fiestas en Antiguo Cuscatlán Y Fuerza Aérea de Turquía mata por error a 35 personas en frontera con Irak